Mi nombre es Sandra Arenas, yo soy docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología y soy la coordinadora académica de la maestría en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad. La maestría es un espacio de reflexión y análisis sobre el lugar social de los archivos, los museos y las bibliotecas en los procesos de elaboración de memorias, especialmente de memorias sobre pasados conflictivos, como es nuestro caso. Bueno, la experiencia en la maestría ha sido muy gratificante en lo personal, he podido fortalecer mis conocimientos, mis prácticas en términos de la comprensión de la memoria, de la historia, especialmente en temas relacionados con el conflicto armado y sobre, digamos, la construcción de relatos, de testimonios, de narrativas que se generan precisamente, tanto en términos de resistencia a la guerra como de construcción de propuestas de paz. Entonces, siento que la maestría me ha fortalecido mucho en esa parte. Particularmente, la experiencia con la maestría ha sido muy gratificante. Primero, porque las personas que hemos participado somos de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, lo que ha posibilitado aprender desde otros lugares, desde la Ciencia de la Información, en ese aprendizaje multidisciplinario y particularmente también desde los asuntos de memoria en un país en el cual busca pasar la página en el tema del conflicto armado. La experiencia en la maestría de Ciencia de la Información con énfasis en memoria y sociedad ha sido muy buena. La interdisciplinaridad del grupo, el acercamiento a otras disciplinas de las ciencias sociales, el acercamiento a diferentes tipos de archivo y especialmente las diferentes formas en que se teje y se narra la memoria ha sido bastante interesante. Nos hemos aliado con unos socios estratégicos. Al interior de la universidad, estamos aliados con el Instituto de Estudios Políticos, con el Instituto de Estudios Regionales y con el proyecto Hacemos Memoria. A nivel de ciudad, nos hemos aliado con Confenalco, con el Colegio Mayor de Antioquia y con el Museo Casa de la Memoria. Y a nivel nacional, tenemos un aliado estratégico que es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Con estos aliados, lo que esperamos es una mirada de la memoria desde distintas disciplinas, de manera que ese aprendizaje que ellos van a tener, ese intercambio de saberes que ellos van a tener en la maestría, les permita una mirada muy amplia sobre los temas de la memoria. ¡Germando.com!